Un paso en falso, una estrella caída Promesas rotas que ahondan vida Juntos soñamos lo que pudo ser Dibujando en la arena un anamanecer Sueños rotos, sueños compartidos En el eco de lo perdido Cada fragmento guarda el sentir De que aún podemos sobrevivir Luchamos juntos contra el destino Sabiendo que el fin es solo el camino Aunque la vida desarme el sueño Seguimos armando un mañana pequeño No somos solo sombras de lo que no fue Somos la chispa que arde y renace otra vez Sueños rotos, sueños compartidos En el eco de lo perdido Con cada paso un nuevo latido Por los sueños que aún no se han ido La ciudad bosteza en un rincón Me quedo sin calma y sin dirección Cada esquina guarda como un altar Promesas que nunca vuelven a empezar Bailo al compás de esta confusión La calle es mi templo, mi contradicción Y entre luces y sombras me dejo llevar En el punto final me vuelvo a encontrar Recordando amores que fueron un eco En la barra rota de un bar tan seco Los pasos retumban, se vuelven ritual Canciones perdidas, bailes sin final Bailo al compás de esta confusión La calle es mi templo, mi contradicción Y entre luces y sombras me dejo llevar En el punto final me vuelvo a encontrar Sin reloj y sin prisa en esto hasta función Con cada latido pierdo la razón El tiempo se rompe, la vida se va Pero aquí cada noche vuelvo a empezar Sueños rotos, sueños compartidos La calle es mi templo, mi contradicción Y entre luces y sombras me dejo llevar En el punto final me vuelvo a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!